Un, dos, tres... Para la que las de, que fluya la voz, raya, raya en la vejez Un, dos, tres... Un cadáver exquisito, pos palabras del setar Y deja bailar la sarnia, de esta estúpida ciudad Tantigüeras en la lengua, colorante artificial Cuando estén tirando piedra, no te vayas a arragar Cuando estén tirando piedras ¡No te vayas a arrancar! ¡Que no saltes! El bote salva a mirar sin salir al galón El público cautivo viaja de polizón Alcánzame las horas para darme la sed Que fluya la bomba y arrayas en la vez que es Un cadáver exquisito justo a la hora de sembrar Inyectado en las arterias de esta estúpida ciudad Sanguícuenas en la lengua con orante artificial Cuando estén tirando piedras ¡No te vayas a arrancar! Cuando estén tirando piedras ¡No te vayas a arrancar! Cuando estén tirando piedras ¡No te vayas a arrancar!